Estamos emocionados de invitarlos a ser parte de nuestro programa infantil y juvenil de formación musical. Este no es sólo un programa, es una aventura musical que transformará la vida de tus pequeños. Tenemos ensambles, clases personalizadas de instrumento, clases teóricas, iniciación musical y espacios pedagógicos donde podrán desarrollar sus aptitudes musicales. Únanse a nosotros y vivan la experiencia del PIJ. Comenzamos clases este sábado 10 de febrero. Aún están a tiempo para conocer nuestra oferta.